bienvenido noticieros a entérate con victor antes de comenzar este vídeo me gustaría mandarle un saluditos a beguito el gángster a susana gozales y otro saludito a guan bautista ya que siempre están pendientes a mis vídeos empecemos en el más reciente comunicado emitido por el organismo independiente de la comisión nacional del agua en méxico se formará una tormenta tropical llamada tara confirmó que la tormenta tropical se ubica a 120 kilómetros al suroeste de punta santelmo michoacán a 175 kilómetros suroeste de manzanillo colima el fenómeno natural revista vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas superiores a 85 kilómetros por hora con desplazamiento estacionario indicó que la circulación de tara mantendrá potencial de tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en alisco colima michoacán guanaguato puntuales fuertes en agua caliente y guerrero así como intervalo de chubaco para el estado centro del país además se presentará oleaje de 23 metros de altura en las costas de alisco colima y michoacán así como la corte occidental de guerrero bueno por el momento dicen que se va a formar ya como en la noche de hoy 15 de octubre queremos que no hagan víctimas y ni daños materiales bueno siempre los daños siempre se ven en las tormentas así como las que se viene de tara muy fuerte muchas gracias a ustedes por ver este vídeo se puede suscribir el canal nos vemos hasta en el próximo chau